Arranca el juicio del Costa Concordia. A la vista preliminar acudirán sobrevivientes, expertos en la materia, abogados y altos funcionarios de la compañía Costa Cruceros. En total unas 800 personas que por motivos de espacio se reunirán en el teatro del pequeño pueblo de Groseto. No estará en cambio este hombre, Francesco Esquetino, el objetivo de todas las cámaras. El comandante continúa bajo arresto domiciliario y su abogado esgrime razones de seguridad ante tanta rabia contenida, como la de esta señora, madre de una pasajera desaparecida. Claro que nos gustaría que estuviera aquí aunque nuestra rabia se hubiera multiplicado por X. Confianza, después de lo que he visto, no se puede confiar en la justicia italiana. A 60 kilómetros de donde se celebra esta audiencia, el Costa Concordia continúa varado frente a la isla de Giglio, escondiendo en sus entrañas a las siete personas que aún permanecen desaparecidas y a las que hay que sumar 25 víctimas mortales.